Hola, ¿cómo andan mis queridos hermanos? Hoy vamos a ver nuevamente una historia o fábulas de estos llamados apóstoles. Hoy tenemos a un hombre llamado el apóstol Rafael Ramírez y nos va a contar una historia, como siempre nos tiene acostumbrados en estas historias que cuenta en sus iglesias y terminan saliendo públicamente en las redes sociales. Y muchos dicen que yo soy un criticón, pero el objetivo es ver las enseñanzas que se están dando en las iglesias falsas. ¿Para qué? Para que el pueblo creyente, el pueblo cristiano, no caigan en este tipo de fábulas y no lo tomen como algo natural de que cuando las personas se ponen a delirar y a contar cuentos y fábulas y que piensen de que eso es una iglesia. Este es el objetivo de los videos. Pero bueno, vamos a comenzar y vamos a ver al apóstol Rafael Ramírez. ¡Comenzamos! Escúcheme esto porque siento que repentinamente el Espíritu de Dios va a entrar aquí y va a sacudir un montón de gente. Bueno, fíjense que por empezar, este tipo de predicadores se van a guiar por los sentimientos. Fíjense lo que dijo ya ni bien empieza. Escúcheme esto porque siento que repentinamente el Espíritu de Dios va a entrar aquí y va a entrar aquí y va a entrar aquí. Siento. Fíjense, mucha gente me dice, no, pero usted hermano no tiene sentimientos. Sí, no es que no tengo sentimientos. El tema es que cuando hablamos de las cosas de Dios es espiritual y lo espiritual no es sentimental porque lo sentimental se presta a las emociones personales del hombre. ¿Se entiende? Entonces, si vamos a una iglesia no podemos guiarnos por los sentimientos del hombre sino por el Espíritu de Dios que es la palabra. ¿Se entiende? Entonces, siempre nos vamos a guiar con personas como este hombre que se van a guiar por lo que sienten. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que siente porque claro, los sentimientos van a ser según como amanezcan. Repentinamente el Espíritu de Dios va a entrar aquí y va a sacudir un montón de gente. Fíjense lo que hay en la mente de estas personas. Siento. Siento que qué es lo que va a ser el Espíritu Santo, fíjense. Escúchame esto porque siento que repentinamente el Espíritu de Dios va a entrar aquí y va a sacudir un montón de gente. El Espíritu Santo va a entrar repentinamente acá a este lugar, se ve que está en una iglesia, y que va a sacudir a las personas. Bueno, ese es el problema de los sentimientos. La cabecita del hombre delira. Acá en Argentina se dicen flasheros, como que están como flasheando. Y claro, es lo que él se imagina. Fíjense que está diciendo que el Espíritu Santo entre. Lo que tenemos que entender es que el Espíritu Santo mora en las personas que han recibido el Espíritu Santo. Entonces, si ya está el Espíritu Santo en las personas, no hace falta que descienda nada. ¿Se entiende? Porque ellos están esperando que venga un ente y que se arme un descontrol. Pero bueno, fíjense, lo escuchamos nuevamente. Todo milagrerío, esto es todo como que van a sacudir a todas las personas. Obviamente que este sacudir, según ellos, el mover del Espíritu Santo, va a estar ligado a las emociones. Por eso vamos a ver desmayos, vamos a ver que caen al suelo, que gritan, que mueven las manos, que hasta vomitan. Lo llaman el vómito santo. Algunos otros se ponen a reír como locos, que lo llaman la risa santa. Y bueno, y así están, porque seguían por los sentimientos. Al no ser espirituales, son sentimentales. Yo estaba con mi esposa en un lugar que se llama Pensilvania. Bueno, si está en una iglesia, ahí ya arrancamos con el testimonio personal. No digo que no esté mal sumar algún testimonio o algo cuando se está enseñando las Escrituras y se cuenta algo que está relacionado con lo que se está enseñando. Pero el problema es cuando se pone como primer enfoque el testimonio personal del hombre. En una iglesia no se puede. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia, tenemos las Escrituras. ¿Por qué no contás el testimonio de Jesús, de los profetas, de los hombres, de las Escrituras? Tu testimonio puede ser mentira, que la gran mayoría de esta gente son mentiras. Puede ser producto de la imaginación. ¿Por qué? Porque las emociones y los testimonios están enfocados en la óptica del hombre, según como yo lo veo. Entonces, yo puedo ver las cosas con mis propios ojos. Por eso se dicen, esa es tu verdad. Y ellos obviamente que se van a ver como arcángeles, como hombres de Dios poderoso. Y es así como se ven. Y eso es lo que enseñan. Pero puede ser que no sea nada de lo que están contando. Estados Unidos. Y de Pensilvania a Virginia, que es donde nosotros vivimos, teníamos una reunión en la oficina. Y la distancia son más o menos tres horas y media. Bueno, nos está contando la historia que tiene que llegar a una oficina. Fíjense que es un lugar común y corriente. Y que tenía tres horas de viaje. Y esto es algo común, algo normal en las personas que tienen que ir a trabajar, supongo. Y tienen dos horas, una hora de viaje, tres, cinco. Según, esto ya es algo común. Y esto ya estamos acostumbrados a que muchas personas tienen que viajar para ir a trabajar. Supongo que hasta acá no hay nada loco, no hay nada raro. Bueno, acá el problema que está mostrando es que no puede llegar a tiempo a la oficina. ¿Se entiende? Es como que no puede llegar a la oficina a tiempo. Pero bueno, porque está a tres horas de viaje. Bueno, esto es lo que está contando hasta el momento. Solamente vemos que está contando el testimonio. Estoy en tal lugar. Voy a durar por lo menos tres horas en llegar. Voy a correr todo lo que puedo. Pero no puedo exigir más. Y voy a llegar en tres horas. Recuerdo que mi esposa se recostó y se durmió. Bueno, mis gemelas venían atrás y se durmieron. Y habían pasado unos cinco minutos. Todo el mundo estaba dormido. Y yo agarré el volante del carro y le dije a Dios, Dios, cómo me gustaría que me sorprendieras. Bueno, acá empieza la fábula. Está bien que nosotros cuando decimos Señor, quiero que me sorprendas. Obviamente que nosotros al tener una comunión con Dios, lo que intentamos y lo que queremos es que no sorprendas, pero sabiendo de que tiene que estar todo en sintonía con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere. Por eso vamos a ver de que, por ejemplo, Señor, sorpréndeme con qué. Y con crecer en santidad podría ser. Con crecer en amor, en fe, en mansedumbre, en madurez, en conocimiento bíblico, en templanza. Sorpréndeme con cosas que estén sujetas a tu voluntad. ¿Se entiende? Y no que estés sujeta a la voluntad del hombre. Y acá estamos viendo que acá se va a empezar a desviar el error de esta persona. Porque va a querer que Dios los sorprenda conforme a lo que Él desea. A lo que Él quiere. Y así hay muchos cristianos caminando en el mundo. Que quieren que en la vida les vaya como ellos desean. Quieren ganarse la lotería, quieren tener confort, quieren vivir bien. Quieren que Dios les solucione las cosas de una manera mágica, milagrera. Si tiene un dolor y que evite ir al médico y que el Señor lo sane. Esos son los deseos del hombre. Que está en la naturaleza humana. Pero eso no significa que sea la voluntad de Dios. Pero bueno, acá nos está diciendo que quiere que Dios los sorprenda. Vamos a ver cómo quiere que Dios los sorprenda. A ver, continuamos. ¿Cómo me gustaría ver lo que otros no ven? Hacer lo que otros no hacen. Y vivir lo que otros no viven. Bueno, fíjense que ya desde el vamos, Él quiere ser diferente. Él quiere ver lo que otros no ven. Claro, porque ellos son especiales. No, vos no. Obviamente que vos no, porque vos no tenés poder, no sos especial. Entonces, ellos quieren ser diferentes. Quieren ser especiales. Quieren ser únicos. Quieren ser irrepetibles. Quieren ser privilegiados. Porque fíjense que lo que está queriendo es entrar a una esfera sobrenatural que otros no pueden. Que solamente ellos pueden acceder. Pero el tema es que esto es producto de su propia imaginación delirante. Y conocer lo que otros no conocen. En ese momento, cuando yo abrí mis ojos, porque me parece como que me quedo dormido. Cuando abrí mis ojos, me vi entrando a la oficina. O sea que mientras él estaba pidiendo a Dios algo de magia, algo mágico que sobrenatural, cierra los ojos y abre los ojos y está entrando a la oficina. Recuerden que estaba contando la historia que estaba a tres horas de la oficina. Pero ahora, cierra los ojos, los abre y está entrando a la oficina. Como que se quedó dormido, dice. Bueno, no sé, vamos a ver cómo continúa esto. Ya me da escalofrío escuchar estas tonterías. Pero bueno, esto es lo que están enseñando en las iglesias. Mi esposa se despertó. Y mi esposa me dice, qué rápido llegamos. Y todos los hermanos. Había uno de ellos. Que estaba afuera de la oficina. Y se me quedó viendo así, asustado. Y me dice, pastor. Y yo le dije, ¿qué pasó? Me dice, pero acabo de hablar con usted hace tres, cuatro minutos. Usted no está oyendo lo que le estoy diciendo. Bueno, lo que me temía lo dijo. Se teletransportó el tipo. Y fíjense que dice como que está llegando a un lugar y se sorprende la otra persona. Porque claro, ellos viven en una esfera sobrenatural. A ver, esto es algo simple. Por ejemplo, si un amigo mío me llama por teléfono y me dice, estoy a tres horas de tu casa. Ah, bueno. Dale, tranqui. Yo te espero. En tres horas llegará. Y si llega a los cinco minutos la persona, lo lógico sería de que estaba cerca. Lo lógico sería decir, bueno, no estaba tan lejos. Se equivocó. En lugar de decirme tres horas, eran treinta minutos por ahí. Pero acá se sorprende. ¡Guau, pastor! Me dijiste que estabas hace tres horas, a tres horas de distancia y ahora estás acá. ¿Se entiende cómo hacen todo como algo fabuloso cuando está contando una tontería, una mentira? Y yo le pregunté a Dios, ¿qué es esto? Y entró el Espíritu de Dios y me dijo, ¿creíste lo de Felipe? Y yo le dije... Ah, bueno. Lo de Felipe. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, nos habla cuando Felipe bautiza a Eunuco y después el Señor lo arrebató y como que no estaba más. O sea que él está a la altura de Felipe, él está a la altura de los apóstoles, de los hombres de Dios. Y entonces, como toman la Biblia de una manera literal, ellos creen que se puede aplicar de una manera literal a su vida. De la misma manera que ven que Moisés abre el mar en dos, estas personas piensan que ellos lo pueden hacer, porque ellos, según la fe que tengan. Pero eso es todo falso, mis queridos hermanos. No caigan en ser literales, porque van a ver un montón de cosas que no la van a poder hacer y que la hicieron en un momento de la historia especial y particular para dejarnos una enseñanza, ¿no? Para que andemos de chamanes y de milagreros y teletransportándonos de un lado para el otro. Esto es una locura lo que estamos viendo. Dije, ¿qué de Felipe? Que estaba en un lugar y fue transpuesto a otro lugar y apareció. Ah, o sea que Dios le está diciendo, claro, vos como creíste, te voy a hacer como Felipe. Otro lugar. Y yo le dije, sí lo creo. Le dijo, yo soy el mismo, yo no he cambiado. Yo no he cambiado. Yo no he cambiado. Bueno, acá nos está mostrando como que Dios le está diciendo que Dios no cambia. Que si Dios hizo un milagro con Felipe y que nos cuenta la historia que el Señor lo arrebató o cosas así, no significa que lo tenga que hacer con vos, porque Dios no ha cambiado. De la misma manera que si Jesús ha resucitado, es obvio que Jesús no ha cambiado. Pero eso no significa de que vos puedas resucitar personas. Eso es necedad absoluta. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando con todo esto. En Mateo, capítulo 16, versículo 4, nos dice, esta generación perversa, perversa, otros dicen generación mala, es incrédula. ¿Qué significa esto? Los incrédulos demandan señales. Un incrédulo no conoce la Biblia, no sabe aplicarla espiritualmente. Entonces es incrédulo y necesita de milagros. Así como hay gente que necesitan ver para creer, estatuas, yesos, lo que sea, necesitan ver para creer. Acá estamos viendo que necesitan sentir para creer y ver milagros. Pero la palabra dicha por el mismo Señor Jesucristo dice, esta generación perversa e incrédula pide señal. Vamos a ver que todas las iglesias están minadas de gente delirante que piden señales. Quieren todo que sea de una manera sobrenatural. Quieren todo milagros. Y acá, y encima el Señor le está diciendo, sí, te teletransporté, que llegaste a tu trabajo a horario. Yo creo que el Señor, más que decirle, te tuve que teletransportar porque yo no cambio y porque Felipe hice esto. Yo creo que el Señor le diría, apóstol Rafael Ramírez, ¿por qué no saliste 20 minutos antes de tu casa? ¿Por qué no te levantaste un poquito más temprano y saliste a tiempo para llegar a tiempo a tu trabajo, al lugar donde tenías que ir? Por eso, mis queridos hermanos, no seamos delirantes. Nosotros confiamos en Dios, pero Dios obra en un contexto común. Y que, por ejemplo, si yo tengo que estudiar un examen, lo que tengo que hacer es estudiar y prepararme. Y después, antes de ir, orar, Señor, por favor, ayúdame con el examen, todo. Y el Señor va a hacer su parte y nosotros hacemos nuestra parte. Pero, ¿qué pasaría si yo no estudio? Y después voy, Señor, Señor, quiero aprobar, quiero aprobar. Y el Señor te va a decir, sos un vago y un perezoso. Y esto es lo que estamos viendo en este hombre. A este hombre, el Señor le tendría que haber dicho, ¿por qué no te levantaste antes? ¿Por qué no fuiste diligente en lugar de estar llegando tarde a un trabajo? Y ahora le estás pidiendo a Dios que te teletransporte. Estamos, y ellos se creen especiales contando este tipo de tonterías. ¿Pero qué es lo que estamos viendo? Lo que tenemos que entender es que en el segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, nos dice de que no soportarán, vendrán tiempos en que no soportarán la sana doctrina. Acá no estamos viendo sana doctrina, no estamos viendo Biblia, no estamos viendo nada, sino que tendrán comezón de oír. Es obvio que estas personas no enseñan las Escrituras con ciencia y con inteligencia, porque tienen comezón de oír. Y nos dice de que se acumularán maestros, como este hombre, conforme a los deseos del corazón perverso. Entonces, cuando no quieren estudiar la Biblia, se van a ir detrás de estas fábulas, de estos cuentos. Por eso van a ver parezones que dicen que se fueron al infierno, que se fueron al cielo, que ayunaron 800 días, que oran 800.000 días seguidos sin cesar. Pero esas son todas fábulas, mis queridos hermanos. Vamos a ver cómo termina, a ver qué dice. Yo no he cambiado. Sigo siendo el mismo. Y dale, dale, con que Dios no cambia. Obviamente que Dios no cambia. Pero lo que tienen que entender es que estos hombres no son los que fueron usados en el Antiguo Testamento o en las Escrituras. Ellos se ponen a la parra. Pero bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que estamos viendo en este tipo de personas que hablan de que quieren señales? La palabra nos dice en Mateo 16, versículo 4, de que esta generación perversa, mala y adúltera, demandan señal, piden señales. Siempre vamos a ver a este tipo de personas. Acá tiene que haber poder, manifestación y todo, porque son incrédulos, nos dice la palabra. Porque necesitan ver para creer. Pero bienaventurados el que cree sin ver. ¿Se entiende? Entonces, lo que tenemos que entender es que, por ejemplo, Dios se manifiesta de dos maneras. Por ejemplo, vemos que hay maneras directas o maneras indirectas. Por ejemplo, cuando vemos en las bodas de Caná, el Señor Jesucristo lo que hace es que convierte el agua en vino. Y los incrédulos quieren vivir así. Que Dios le sane el cáncer, que Dios le consiga los mejores trabajos sin hacer nada, que el Señor haga milagro, que te teletransporte, que si te levantas tarde, que el Señor te lleve en una nave espacial a tu trabajo. Y, bueno, quieren todo tipo de milagros que sabemos de que Dios es poderoso y lo puede hacer. Pero Dios no tiene la necesidad de andar haciendo esas cosas. Porque no tiene por qué andar complaciendo a los incrédulos. Entonces, por ejemplo, en las bodas de Caná, el Señor convierte el agua en vino. Lo que estamos viendo es que lo único que hace el Señor en esa situación es adelantar un proceso. Es saltear un proceso. Por ejemplo, vemos que de una manera indirecta el Señor también hace lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor hace que de la tierra, que tenga los nutrientes necesarios, que tenga la fertilidad, que tenga todo lo necesario para que una semilla pueda crecer el árbol de uva. Ahora, cuando crecen las uvas, las uvas tienen un proceso donde se extrae, donde el hombre saca las uvas, donde las pisan, donde se pone para fermentar. Y después de un tiempo tenemos el vino. Entonces, vemos que hubo un proceso, pero ¿saben qué? En todo ese proceso estuvo Dios. Entonces, lo que estamos viendo es que la gente incrédula no puede ver la mano de Dios en todos los procesos de la vida. No pueden ver a Dios en que si yo agarro una manzana, digo, tengo cinco dedos, tengo tacto, tomo la manzana, con los dientes, puedo morder, tengo los molares, los premolares, puedo moler el alimento, tengo papilas gustativas, puedo tragar y digerir el alimento y al mismo tiempo la manzana tiene todos los nutrientes necesarios que necesita mi cuerpo. Entonces, en todo eso podemos ver a Dios y glorificar a Dios y saber de que Dios existe. Y no necesito de que me tengo que teletransportar o ver milagro constantemente para creer. Eso habla de una persona totalmente enseguecida, una persona incrédula que no le crea su palabra. Pero bueno, la palabra es clara, que Mateo 16 dice que esta generación demanda señal, pero el Señor no les va a dar señal. Por eso, todo lo que están contando este tipo de personas son cosas falsas, son ridiculeces, que todos los incrédulos festejan y dicen amén, amén, gloria a Dios, aleluya, pero bueno, señal no les será dada. Así que bueno, nos estamos viendo a mis queridos hermanos y que Dios los bendiga a todos.